Si no debemos hablar con extraños, ¿cómo hacemos amigos? Yo pensando, ¿el medio ambiente algún día estará completo? El Día del Albañil en México es una de las celebraciones más destacadas en el sector obrero en el país azteca, por lo que abundan en redes sociales frases y memes en honor a este día y a su sacrificada labor. Esta es una celebración que se lleva a cabo en México cada 3 de mayo. Esta fecha se instituyó como un homenaje a los trabajadores de la construcción que se dedican a la labor de la albañilería, una de las profesiones más antiguas y respetadas del mundo. Esta labor es de gran importancia, ya que se requiere de habilidades y conocimientos técnicos para garantizar la seguridad y la estabilidad de las construcciones. Aquí te dejamos algunos videos de estos personajes. Si según las mujeres todos los hombres somos iguales, ¿por qué no todos les gustamos? Si una palabra estuviera mal escrita en el diccionario, ¿cómo lo sabríamos? Gracias. Gracias.